Hola muy buenas a todos, Made in Spain una vez más con ustedes en el episodio número 4 de mi serie Lo viejo tiene valor con la Thompson, un arma que las balas hay veces que se le buggean y no le puedes poner ni de oro ni de cash Tiene 77 de control y 63 o 62 de puntería porque no lo vi bien Y pues nada, las balas son las mismas de la MAC Ya que me decían que tanto power plant y tanto industria los ponía malos Pues yo la verdad pues voy a cambiar de mapa tal Y he estado, pues como estoy en el latino O sea, como estoy dentro del latino o ando buscando en el latino una sala Pues obviamente es más fácil encontrar otro mapa que no sea industria o power plant Que en el europeo que solo hay industria y uno o dos power plant Como ven, los tiros que le metí no se mueve, solo que, o sea, se mueve hacia arriba y vuelve a su sitio Lo que es el retroceso Pero lo que es moverse para los lados o para los costados o irse o que se vaya demasiado, no O sea, es un arma que no se mueve casi nada Un arma que mata de pocos tiros, de 3 como mucho Lo que a este no sé si le estoy dando o no Me acostumbré al... no lo sé, la verdad Hay una ráfaga, le pego una ráfaga... vale LOL, lag Bueno, no, las pas, vale chicos Voy a intentar aquí salir con un buen score Cuando digo buen score es un buen score Digamos que como mínimo voy a poner un 25 o un 15-5 Eso para mí lo considero un buen score, es un KDR3 Un 15-5 o un 25 estaría bien Pero, ¿quién sabe? A lo mejor es que lo ven Me gusta mucho esta arma, o sea No la tengo en el europeo y no tengo ganas de sacar loterías La verdad que se me hubiera ocurrido jugar con ella en clan war en realidad Porque si la tuviera en el europeo sí que haría clan war con ella, sí Y ahí va, combo 3, me pincho Oh, pínchate Y esto por aquí, me meto por acá, me meto por acá Y aquí no hay nadie ¿Cómo me gusta estar sin estamina? Espérate, presot Ah, pues no, no le hice presot Bueno, como me gusta estar sin estamina Y justo cuando estoy sin estamina, eso Cojo una mochila y me de estamina Me encanta Bueno Combo 5, voy a ir tranquilito, tranquilito Porque no tengo nada de vida, no tengo pinchazos No hay mochila cerca Y quiero matar a uno para hacer el chup no resmo de hoy Bueno Vamos a ver, tranquilito Voy por acá, voy por acá Voy por acá, voy por acá Tranquilamente A ver si espaldeo a alguien Vale, no hay nadie aquí Y ahora Tranquilamente Doy una semi vuelta Una semi vuelta Hijo de puta, concha de tu hermana Gonorrea, pirobo Eh, eh, eh Eh, eh Y ahora ¿Y ahora qué? Bueno Lo espaldeo Lo espaldeo Ah, pues no, la han matado Mierda No, dame vida No, estamina No Mío No, dame vida Dame vida No, estamina y recargas Pero, ¿qué tipo de mierda es esto? O sea Cuando tengo 100 de vida Me dan vida Cuando tengo 0 de estamina Me dan vida Cuando tengo 0 de vida Me dan Estamina Puto OP Puto OP7 Puto OP7 Vamos Vamos Que me cagaron el Chuck Norris Otra vez Eh, eh Mi muñeco ¿Por qué nace ahí arriba? Que me caigo y me rompo las piernas ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea Es algo que no debería de ser así ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo, coño Bueno Vamos Me tengo que hacer por mis huevas Un score de 15-5 mínimo O 25 Y Un Chuck Norris modeón, eh Venga Vale Desde lejos Vamos a ver que tal Oh Como lo maté Y estaba solo Se le veía la cabeza Y lo maté No lo maté de gesto Bueno Bueno Eh Tranquilo fiera Tranquilo fiera Ah Pero eso mate Joder Venga Que voy a por él No me das 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 Venga Uno por aquí Y el otro se me escapa Por acá Vale Combo 3 Bueno De momento voy bien Muy bien Combo 3 Pero nada Que combo Combo 6 Lo que es el Chuck Norris modeón Vale Combo 4 Bueno ¿Dónde ibas tú? Cara a pie Vale Venga Que no me ven No me ven No me ven Soy invisible Soy invisible Soy invisible Combo 5 Uno más Bueno Bueno Porque llevaba la spas Noob Combo 6 Chuck Norris modeón Chuck Norris modeón Ahora motivation on Chuck Norris modeón Bueno Rambo modeón Venga 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 Bueno Ya Toma Combo 7 Oh 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 Combo 8 Si señor Dale Hijo de puta Oh Combo 9 Chuck Norris modeón Chuck Norris modeón Hijo de puta Chuck Norris modeón Pero que no pare la cosa Que si no ya me aburro Me quedan 5 Me quedan 5 balas No 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 por favor No Me queda una bala Hala Tomar por culo Vale Con la secundaria Vamos con la MAC Estamina Oh Bueno Dame cartucho 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 Bien Ya tengo la Combo 10 Señoras y señores O sea Esto es Ya no lo viejo tiene el valor Lo viejo Sale caro Lo viejo sale caro Vamos Venga Combo 10 Que me motivo eh O sea Estoy en Chuck Norris modeón Venga Chuck Norris modeón Hijo de puta Ya lo dije Por aquí hay alguien No 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 Bueno Ya me se tranquilizo la cosa Al parecer Al parecer Vale Tranquilo fiera Eh 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 Toma Combo 11 Chuck Norris modeón Me pincho Recargo Y Si señor Combo 12 Ole Venga que me hago otro Menos que me mato a alguien más Bueno Corran Voy a por ese Hijo de puta Oh Si señor Combo 13 Oh si Vamos No Hijo de puta con la G3 No lo vi Me espaldeo Oh Como voy 23 O sea No No creo 23 O 25 O 23 O 25 Pero O sea Que ya super Bueno Puedo superar Estoy en el En el score Que yo he dicho antes En el score mínimo Que tenía que saber Que Que he dicho Que tenía que sacar Como mínimo Bueno Ya lo he superado O sea 21 Vamos a ver Si mato a más de 25 Venga va Con un par de huevas ahí Va Que Bueno Me voy a proponer Matar a más de 30 Ahí va 22 Vamos Venga Más de 30 Eh chicos Eh Que se te ató Las cordoneras Con las balas Bueno Mira donde me metí Me metí en la loba En la boca En la loba del boco Lol Mateo 1 Rambo Modeón Rambo Modeón Rambo Modeón ¿Qué es tu hermana? Me metí en la boca Del lobo Bueno ¿Y dónde está la gente ahora? Vale Creía que eso era una Una persona Un muñeco Toma Venga 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 Chuk Norris Modeón Rambo Modeón Venga De todo aquí Eh Venga Puff 1 2 No El otro disparo No Que pena Que pena Le debí de haber disparado Se me puso la sangre en la pantalla Y pensaba que estaba de espaldas Digo A ver si lo cacho a él también Conche su hermana Bueno Yo creo que obviamente Voy a superar los 30 O eso creo Estoy motivado O sea Vamos a ver si mato a unos cuantos más Y supero a los 30 Va Venga 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 Bueno Toma Va Hijo de puta Muere Hostia La Thompson Es buena O sea Me gusta ¿Y la gente? Where is the people? Ah vale Están arriba Están arriba Están arriba Eh Estoy en tu base Oh Muere perra Venga Y el otro Venga Ya no hay más Joder Joder O 3 Oh si Si que hay uno más Toma Muere perra Estamina Ah pues no Nada Nothing Like diamonds Oh 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 Voy por aquí Y esto Por aquí Apunto aquí Apunto aquí Apunto aquí Apunto aquí Apunto aquí Apunto acá Apunto acá Apunto acá No No Azúcar no Joder Que pasa aquí Que ya sé Ya sé Tengo A ver Lo mato Bueno 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 Chicos Bueno Me voy a ir despidiendo Me voy a ir despidiendo 31 a 5 O sea Bueno chicos Espero que les haya gustado Y Nos vemos En el próximo video Chao Chau